Valledupar es Festival Canal CNC. En esta transmisión del Canal CNC Cartagena y de Canal CNC Valledupar, hemos dicho que han llegado varios países representando a sus diferentes comunidades a este Festival Vallenato, de Venezuela, de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos. En este momento hablamos con Adelmis Cadena, él viene por Venezuela a participar al Festival de la Leyenda Vallenata. Adelmis, ¿cuál es la expectativa que tienes en este Festival de este año? Bueno, de verdad que muy contento, y con toda la energía, con todo el entusiasmo, representar a Venezuela aquí en esta oportunidad, a la Plaza Alfonso López Valledupar. Muy contento y dispuesto a llevarme esa corona para mi país. ¿Cómo consideras que se ha desarrollado este Festival del 2019, de acuerdo con la introducción, la innovación que ha hecho la Fundación para este año? Bueno, este año, como todo, siempre mejorando, siempre ha sido evolución el Festival, para mí de un secreto. Y bueno, este año, con respecto a la remodelación de la Plaza, excelente. Bueno, ¿cuál es el cantante, cuál es el compositor de tu predilección colombiano, ya que está un poco distante, pero cerca, en Venezuela, y te decidiste presentar en el Festival Vallenato? Bueno, el cantante para mí, sin duda alguna, de todos los tiempos, dio Medes Díaz. Este, compositores, bueno, muchos, Gustavo Gutiérrez, la actualidad, Tico Mercado, el maestro, y así muchos, hay muchos que son de mi preferencia. ¿Cuáles temas tienes escogidos para participar en este festival? Este año vamos con el maestro Escalona, y vamos con el maestro Pacho Rada. ¿Tu compañero ya tiene experiencia haciéndole coro a personajes, a destacados, al Vestre de Angón y a otros? ¿Cuál es esa experiencia? Bueno, sí, una experiencia trabajar con el canario Iri Escobar, soy acordeonero de él, ya llevo un año trabajando con él, y una experiencia muy bonita, desde que mi compañero retomó su proyecto como solista, cantante, ahí vamos dando, trabajando con él. O sea, que estás optimista para lo que va a pasar aquí en Valledupar este año. Con toda la energía positiva, en nombre de Dios. Bueno, esta es la información del canal CNC Valledupar, para el canal CNC Cartagena, en el Festival Vallenato 2019. Valledupar es festival, canal CNC.